A mi playa, la de miel, estoy solo frente al mar A mi picanos, mi cigarro y una red para pescar Por las noches yo le canto a la pisa y al palmar Y a la luna que en fin, mi tristeza y mi penas Esperando que se acuerde de mi vida desde el Señor Y dejar la playa solo y reunirme con mi amor A mi playa, la de miel, estoy solo frente al mar A mi playa, la de miel, estoy solo frente al mar Mi cigarro y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que en fin, mi tristeza y mi penas Esperando que se acuerde de mi vida desde el Señor Y dejar la playa solo y reunirme con mi amor Y dejar la playa solo y reunirme con mi amor Y dejar la playa solo y reunirme con mi amor